Signos de artista Barco no es Artista durmiendo sobre una duna de arena Me despierta un desierto en los ojos Formas de una obra antes de que pueda nombrarla Imágenes superpuestas de dunas de arena Forma que me inquieta, que quiere llegar a ser Y las esculturas de Toti Reino Denominadas los barcos del desierto Huellas que ya se borraron Antes de verme surcar estas arenas Se observan los pies descalzos de Toti Caminando sobre las dunas de arena Se acerca a uno de sus barcos esculpidos que se encuentran en suelo Lo toma entre sus manos y comienza a deslizarlo sobre la arena Cubierta cascarón Barcos de un mar imposible, pero de lo real El barco a su paso va dejando una huella sobre la misma Sombras y detalles de los barcos del desierto Luego el viaje de mis barcos que parecen de juguete Pero tómelos muy en serie Dos cerremos Deseo imposible Velas rasgadas por tormentas y soles de la siesta Barco no es El del encuentro con esa mujer Barcos que se esfuerzan por rodar Hitos de mis barcos del desierto Flota que llega a buen puerto Algún naufragio Viaje del placer o de un lugar más allá de él Imagen de un nudo dram, instrumento de percusión africano El mismo instrumento sobre una duna de arena Junto a una pieza de los barcos del desierto Ahora el vacío Signo de amor Manos de alfarero Manos lazos con aquellos que amamos Imagen de Toti entre varias personas junto a su hijo Signos de artista Barco no es Artista Toti Reino Textos Gabriela Nafisi en colaboración con Toti Reino Voz en off Toti Reino Música original Mario Dante Araniti Udo Drums Utilizados para la música realizados por el artista Toti Reino Guión Audio Descripción Karina Díaz Revisión y asesoramiento en audio descripción Martín Arenas Locución Audio Descripción Emilia Luengo Este cortometraje es coproducido por Bodega Monteviejo y Reencarnaciones Proyecto de experimentación artística Idea y dirección Signos de artista Gabriela Nafisi Directora de arte y cultura Bodega Monteviejo y Reencarnaciones Proyecto de experimentación artística Realización audiovisual y fotografías Ariel Larriba Films 2015